Cumbia Cumbia, cumbia Chucha Ponce es cumbia Y échale, Tony Records En New Jersey Ya me dicen oye uno Porque me gusta jovial Las mujeres son mi mundo No me quiera conquistar Eso es linda muchachitas Son de buenas pa' gozar Eso es linda muchachitas Son de buenas pa' bailar Y de regreso Lucha Publicidades El poblano Y otra vez Javier Javier El poderoso azteca Jujube Jujube Ya me dicen oye uno Porque me gusta jovial Las mujeres son mi mundo No me quiera conquistar Eso es linda muchachitas Eso es linda muchachitas Sobre buenas pa' gozar Eso es linda muchachitas Sobre buenas pa' bailar Cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia 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 Cumbia